Experiencia DJ. ¿En cuánto tiempo crees que puedes convertirte en DJ? Entra en contacto y descúbrelo. En pocas horas conseguiré enseñarte mucho. Vive una experiencia DJ como jamás te lo imaginabas. Experiencia DJ. Si ya tienes algo de práctica, te vendrá genial. Si eres iniciante, lo tendrás muy fácil. Experiencia DJ de Cowork DJ. Puedes formarte en un estudio con equipos profesionales. El formato de experiencia se desarrolla de la siguiente forma. Son paquetes de horas a partir de dos. Ejemplo, dos horas, tres horas o cuatro horas. Estas experiencias no se parten. Es decir, si coges cuatro horas, se hace en un solo día. Practicamos con equipos Pioneer, cabinas de última generación, un formato híbrido, digital y streaming. Puedo brindarte canciones para practicar online y también descargadas en alta calidad. En el formato híbrido, la experiencia abarca la última tecnología que combina poder pinchar desde la cabina analógica. Canciones alojadas en plataformas como Bitport o SoundCloud. Esta experiencia te permite escuchar, mezclar y editar canciones antes de descargarlas. Una información valiosa que podrás ganar en pocas horas. La integración Nexus 2 a través de USB, todo el setup Pioneer DJ interconectado a un PC para hacer la experiencia más amplia y experimentar nuevos géneros musicales en alta calidad. ¿Sabías que puedes tener Récordbox en tu móvil y seguir pinchando con efectos y mezclas? Explora todas las ventajas de tener tu música siempre disponible, vayas donde vayas y con altísima calidad. Reserva tu experiencia DJ y accede a descuentos para la compra de tu primer equipamiento. Todo lo que necesitas saber para convertirte en un DJ y comenzar a vivir como un DJ. Deja de soñarlo y ponte en marcha ya. Sígueme en mis redes, lee la descripción de este post y entra en contacto.